Me gusta su, y tu, y tu Me gusta su, y tu, y tu Me gusta su, y tu, y tu Me gusta su, y tu Es J Balvin Y el levo Y yo no sé por qué, por qué, por qué Si yo la quiero a usted, a usted, a usted Y yo no sé por qué Si yo la quiero a usted Y yo no sé por qué, por qué, por qué Si yo la quiero a usted, a usted, a usted Y yo no sé por qué Si yo la quiero a usted Ativo, tú el bundazo Viene mi gente, con la palma de herrera Yo sé, a ti Quiero, caputino en el cielo Pero, a mirarte de allá arriba Mija, te va a hacer lo que yo diga Diga Dando por tu barriga Bailemos sin rock Al condón se bota Tú ten salud Si sale embarazada Búscame por YouTube Ay, me voy en ceguena Este chulo va a darte chuleta Eres tan mala Que te mandan a sentar y te acuerdas Ey, si tú eres un celular Te tengo una tarjeta de larga distancia Como yo vivo lejos No bajen Cuando ven en ambulancia Ven cogiendo Toma, toma De tus ovarios Mi cabeza choca Mami, ya estoy borracho En media acera el amor Vamos a su muchacho Es que estoy borracho Es que estoy borracho Mami, en media acera el amor Vamos a su muchacho Mami, ya estoy borracho